Gracias por acompañarnos en esta presentación de los caballeros del estilo diferente Señor y señores vamos a ir con más música a toda la raza Aquí está esto que se llama Pecado Mortal Que existe un lamento de una mujer que agoniza Y en medio de su tormento una implora una misa Señor pasado de Dios vas a saber tu pecado Voy a contarte mis penas Hoy que me siento amalgado En este mundo Señor A una mujer engañé Siéndole un hombre casado Amarla siempre juré Tal vez no tenga perdón Este pecado mortal Pero la quiero Señor Y no la puedo olvidar En este mundo Señor A una mujer engañé Siéndole un hombre casado Siéndole un hombre casado Amarla siempre juré Tal vez no tenga perdón Este pecado mortal Pero la quiero Señor Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar